Y de la fiesta que fue monumental con el show de goles que nos mostraba Romana, la fiesta que se está viviendo en Jujuy en este momento, sexagésima sexta fiesta nacional de los estudiantes. Allí está nuestro móvil, concretamente Alejandra Corrales, para traernos todos los detalles de lo que está sucediendo y por supuesto también la bienvenida que le dieron a la primavera. Ale, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, una noche un poquito fresca, pero la verdad que es mágica. Aquí se está viviendo en este centro cultural. Estamos ubicados concretamente en una de las avenidas principales de este lugar, de este predio ferial, en donde se está realizando esta nueva edición, la edición de este año 2017 de la fiesta nacional del estudiante, una fiesta en la cual está participando cerca de 1.200 jóvenes pertenecientes de los últimos años de las escuelas secundarias de la provincia de Jujuy. En esta oportunidad también hay que destacar que participan escuelas de toda la provincia de Jujuy. Como ustedes pueden ver, a mis espaldas el desfile de carrozas. En estos momentos se están desfilando carrozas, carrozas técnicas que tienen que ver con algún tipo de movilidad y algunos también carruajes. Hay que destacar que una premisa que fue dada por parte del Ministerio de Ambiente de aquí, de la provincia de Jujuy, es que los chicos tienen que usar materiales totalmente reciclables porque quieren cuidar a la naturaleza. Y qué mejor que el mensaje lo den los jóvenes. Entonces, como ustedes pueden ver, las carrozas están hechas con todo tipo de papel, con brillos, con pedacitos de cidí, ahí vemos una de las reinas, una de las princesas aquí saludando al público presente. Como les decía entonces, las flores hechas con papel, con plástico, con cosas totalmente recicladas y se ve entonces cómo trabajan los jóvenes de atrás que la empujan. Y un dato a tener en cuenta es que durante todo el día se cargan las baterías con energía solar y después son impulsadas por esta misma energía. O sea, totalmente sustentable la fiesta que se está viviendo aquí del Día Nacional del Estudiante en la provincia de Jujuy.